Música Ok, aquí estamos un día más Lidia Ella es la que me va a filmar Llamas para que vean como me estoy vistiendo Puedo ver que ese traje térmico Está extremadamente nervioso Pero bueno, con esto Igual es mi vida Listo, vámonos Solo para que vean como la gente No, 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 no ¿Listo? Pero, thank you Ok, me dicen que ya estoy bien Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, aquí estamos listos Me dice Lidia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!